Mi preocupación consiste en que en el área de San Joaquín, en el área del sector de Montería, Alto de Villalobos, Villalobos Sur, los tanques sépticos ya todos colapsaron. Por lo menos los tanques sépticos de San Joaquín tienen más de 50 años y ya hoy en día están colapsados y están virtiendo en cuerpos de aguas vivas como quebradas y ríos. O sea, no hay un cuerpo de aguas vivas en el Colimente Perregal que no esté contaminado. Todos están contaminados. Me gustaría hacer un parrullaje de parte de ustedes de Junta Comunal para que veamos físicamente la problemática que estamos teniendo en el Colimente Perregal. Muchas gracias.